Heríes Hidrozenegui ha hecho pública las bases de la 13ª edición del Certamen Literario Villa de Marchena Memorial Rosario Martín. El plazo de inscripción para presentar los trabajos en distintas categorías se abrirá hasta el 8 de marzo. De nuevo, el certamen combina premios a la creación poética, al relato corto y al ensayo. En su pase se vuelve a crear dos categorías, una primera dirigida a estudiantes de educación secundaria menores de 15 años que podrán presentar trabajos de tema libre, de relato corto y poesía, y una segunda categoría en la que participan mayores de 15 años, si bien habrá una categoría especial para jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años en las modalidades de poesía y relato corto. Los premios oscilarán entre los 250 y los 75 euros, si bien uno de los mayores atractivos para los escritores que participan en el certamen es ver publicados los textos premiados. Todos los textos presentados al concurso deben ser originales e inéditos y no haber sido premiados en este certamen con anterioridad. El fallo del jurado se publicará el día 22 de abril y la entrega de premios se realizará el día 26 de ese mismo mes en el Salón de Actos del Instituto de Secundaria Marchenero. El certamen mantiene de nuevo su vocación de promoción de escritores noveles y tiene carácter provincial.